Tiro de esquina que va a ser desde el sector derecho, pier para el equipo del Mineiro que ganó 1 a 0 en el partido de ida, vendrá al centro, mucha palabra, mucha conversación del árbitro uruguayo en el área para con los jugadores, el centro que viene, el segundo palo arriba, un cabezazo, una mano penal, penal para el Mineiro, penal para el Mineiro, una mano en el área, después del cabezazo de Leonardo Silva, la mano y penal para el Mineiro a los 5 minutos del primer tiempo, me parece que después andaba Maxi Velázquez, también González, Gómez, el árbitro vio la mano, despegada del cuerpo del hombre de Lanús y hay penal para el Mineiro Gustavo, Tardelli le va a pegar con pierna derecha a los 6 minutos del primer tiempo, también el autor del gol en Lanús, ahí va a pegarle Tardelli, 6 minutos 30 ya, 6.30 somos nosotros, somos 10 pies del fútbol club, le va a pegar Tardelli, penal para el Atlético Mineiro, puede abrir el marcador, va Tardelli le pegó... ...el gol del Mineiro, Tardelli con pierna derecha a la derecha de Márquez, sin que se jugó a la izquierda, en el inicio, en el horizonte del estadio donde Alemania le metió 7 a Brasil, sí, el 7 a 1, el Atlético Mineiro le gana a Lanús, 1 a 0, y cada vez está más cerca de quedarse con la Recopa Sudamericana. Tardelli, pero temprano, diría un amigo, Tardelli le pegó con la derecha, al rastrón, abajo, Marchesin fue al otro lado, y de manera muy temprana, a los 7 minutos, convierte el primero, que es el segundo del Atlético Mineiro, ahora la ventaja más importante para el equipo brasileño, que juega de local, y que está ganando 1 a 0, 2 a 0 en el global, en esta final de la Recopa Sudamericana, complicado comienzo para el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Y es bien, fútbol, club. Se meta ya la, se meta ya la, vida ya la... ¡Gol de Lanús! 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 ¡Ayala! El paraguayo ayala, el pase de Lautaro a Costa, para que entrara por el medio solo Ayala, va a buscar al fondo del arco, ahora Víctor, a los 9 minutos, crece nuevamente la esperanza para el granate de Guillermo Barros Esqueloto, empata a Lanús, rápido nomás, después del gol de Tardelli de penal, esto ayuda al granate, Víctor Ayala, Ayala fue a buscar, hizo el gol, hizo el gol, y Ayala va a buscar Víctor, el arquero, al fondo del arco, empata a Lanús, Lanús 1, Mineiro 1. Uno dijo, la voy a poner, es Lautaro, otro dijo, la voy a buscar, es Ayala, Lanús, empata el partido, descuenta en el global, en el mejor momento que lo podría realizar para seguir teniendo chances y esperanzas, en lo futbolístico y en lo anímico, Víctor Ayala penetró, le pegó fuerte, a media altura, empató Lanús en el Mineiro, aunque sigue 2 a 1 el equipo brasileño arriba en el global. El tercer gol de Ayala en 15 partidos por copa, jugando para Lanús. Hay tiros libres para el granate, que ahora se pone cargoso sobre el área de Víctor, está empatando 1 a 1, 25 del primer tiempo, vamos granate, vamos a buscar de cabeza, vendrá el centro sobre el área de Leonardo Silva, de Rever, de Emerson, del arquero Víctor, a buscar de cabeza, estará Braguieri, también Somoza, entrará también Santiago Silva, todos a buscar, 25-20 del primer tiempo, 1 a 1, vendrá el centro sobre el área, todos están expectantes, centro el primer palo, el arquero pone, Silva, gol de Lanús, gol de Lanús, gol de Lanús, Santiago Silva, la pelota la dejó bollando el arquero y Silva entró como un tren, una locomotora, el pelado, para tocar la pelota y mandarla al fondo, se ponía cargoso, lo decíamos, Lanús en el arco de Víctor, imposible para una defensa débil, ahí estaba el pelado, el tanque Silva, no lo grita, Silva, y también claro que lo grita, Lanús gana, gana 2 a 1, en el bel horizonte, en el terreno propio del Mineiro, cuando arrancó perdiendo, lo dio vuelta a Lanús, siempre Lanús, Lanús 2, Mineiro 1, que cerca que está el equipo de Guillermo. Como cerca estaba Santiago Silva, lo decíamos, de punta, para complicar una defensa que se mostraba endeble, por la izquierda, hablábamos de Ayala, de Lautaro Acosta, el centro, la intenta peinar, no llega Acosta, el manotazo de Víctor, queda picando, y no pregunte cómo, si no festeje, hincha de Lanús, cómo le pega a Silva, para que la pelota ingrese, lo dio vuelta a Lanús, están 2 a 2, y Lanús, cerca de la hazaña, sabía que se podía, y está demostrando el equipo del mellizo, que en el fútbol todo se puede. Y es bien, fútbol, club. 18 goles en Copa Sudamericana para Santiago Silva, en equipos argentinos, hasta ahora ya largue. Y que se va cómodo, Marcelo, para la paz con este 5 a 0. Por la derecha viene Rocha, Marcos Rocha al centro de Rocha, gol del Mineiro, gol, Maico Suel, gol, del Mineiro, el centro de Marcos Rocha, el centro de la muerte, al corazón del área chica, se quedó la defensa parada en línea, se quedó Marquesín en el arco, entró Maico Suel para tocar la pelota con pierna derecha, y mandarla al fondo del arco, empató el Mineiro, a los 37 minutos de este primer tiempo, ahora el Mineiro y Lanús, están 2 a 2 en un atrapante partido. Interesante el desarrollo del mismo, como es interesante el trabajo de Tardelli, lo decíamos hace algunos minutos, cada vez que tiene la pelota Tardelli, rompe, crea peligro, se suma la peligrosidad por la izquierda de Emerson, que se va a sumar al ataque del equipo local, alguna pincelada de Ronaldinho, se repliega peligrosamente Lanús, y eso le permite al equipo local, tener esta chance, Maico Suel, meter el 2 a 2, y otra vez arremarla a Lanús, si bien es cierto, vuelve a estar abajo, no está lejos, porque cuando tiene el balón, y juega en campo rival, tiene chance de crear peligro. Primer gol en el Atlético Mineiro, para el exjugador de Udinese de Italia. Ahora estamos entonces en el tema goles, esto clasifica a campeona de Mineiro, Fernando. Exactamente, que está ganando en el Global, 3 a 2. 4 minutos dieron, ya cumplimos 2 y medio, igualmente nadie grita en el Mineiro, nadie grita, me hace acordar al Mundial, estaban todos callados, empate y se queda con la Recopa Sudamericana, el Atlético Mineiro, pero nadie grita, porque en el segundo tiempo Lanús lo tuvo en un arco, a Víctor, y no le pudo hacer el tercer gol, sale Somoza, pelota dominada con Leandro, va a cruzar la línea central, se viene Somoza, abre por izquierda, viene el centro, va a venir el centro de Milano, no, a ver qué hace, con pierna derecha vino el centro, para Silva Cabelló, ¡Lautoro gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! ¡Gol! ¡No lo pueden creer! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús, del Granate, del equipo del Sur, rebotó la pelota de Arquero con el cabezazo de Silva, y una laucha que nadie vio en el área chica, se acomodó para tocarla, para adelantarse, a Leonardo Silva, el grandote, sí, la laucha le ganó al grandote, y Lanús empata el partido, ¡oh no! Ahora se pone 3 a 2, pero dale alargue, 3 para Lanús, 2 para el Mineiro, alargue, 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 cuando todos se preparaban para el festejo, no lo pueden creer, como en el Mundial, como en el Mundial, no lo pueden creer, y un argentino que lo grita, en laucha costa, y otros más que se suman, los 500 hinchas del Granate, alargue, alargue, Lanús, de guapo, de guapo en Belo Horizonte, le gana 3 a 2, al Mineiro, esto se termina, y van a la alargue, cuando el Mineiro ya se preparaba para dar la vuelta en el final, hazaña de Lanús, que al menos va a la alargue, por el gol de Lautaro, a costa, a costa de este milagro, Lanús, balalargue, le gana 3 a 2 al Mineiro. Se debía a esta chance Lanús, se lo merecía el equipo de Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, había que meter la pelota adentro, no entretenerla, no buscar por abajo y por el medio, así fue la pelota, no llegó Santiago Silva, si Lautaro a costa, sobre el final, lo que merecía mucho antes, no importa en qué momento llegó, lo importante es que Lanús consiguió el tercero, va a la alargue, seguramente tratará de evitar los penales, pero lo merecía Lanús, lo buscó durante todo el partido, principalmente en los segundos 45 minutos, y sobre el final, Lautaro a costa, le permite a Lanús, tener esta chance, de la alargue, y la ilusión, de quedarse con la recopa sudamericana. ESPN, Fútbol, Club, fue el sexto gol internacional, para Lautaro a costa, ahí viene Luan, Luan para Guillerme, se mete en el área, al centro, atrás, gol de Mineiro, gol de Mineiro en contra, gol, del Mineiro en contra, entró Luan, hubo un rebote, descolocó a Marquezín, y la pelota se metió en el arco, gol del Mineiro, en Belo Horizonte, la pelota y el rebote, en Gustavo Gómez, para que se meta en el arco, en esta forma, el Mineiro, esté ganando ahora, la copa, la recopa sudamericana, a Lanús, Luan tiró el centro, rebotó en Gustavo Gómez, y el 3 a 3, para Mineiro, sobre la nube. En un suplementario, que había comenzado parejo, cuando la suerte, está del otro lado, a veces lo futbolístico, no encuentra, Luan, que había comenzado, a ser protagonista, en la mitad de la cancha, a partir de Tardelli, hablábamos de manejar, la pelota con criterio, no arriesgar mucho, buscar claridad, en los últimos metros, lo consiguió, el rebote, sin chance, para Marquezín, y arriba nuevamente, el equipo de Brasil. Sí señor. Y es bien, fútbol, club. Ajustamos relojes, Cazares con Cobán. Estamos ya en 6 minutos, del segundo tiempo del Alargue, la Recopa Sudamericana, se queda en Belo Horizonte, 4 a 3 en el Global, gana el equipo del Mineiro, jugaron para Guilherme, de cabeza, viene Somoza, otra vez Somoza, Víctor Ayala, gol en contra, gol en contra, gol en contra, Víctor Ayala, para el Mineiro, gol, cabeció la pelota, cuando salía Marquezín, por arriba del arquero, Víctor Ayala, cabeció, increíble, insólito, ahí venía Ayala, Marquezín había hecho unos pasos, hacia adelante, la tiró por arriba, le había gritado Marquezín, y gol del Mineiro, gol del Mineiro, ahora, a los casi 7 minutos, del segundo tiempo del Alargue, en contra, Víctor Ayala, no lo pueden creer, los propios jugadores, de Lanús, no lo escuchó, Víctor Ayala, Marquezín, que pegó el grito, gol del Mineiro, 5 a 3 en el Global, ahora se le complica más a Lanús, y Mineiro se queda con la Recopa Sudamericana. en un partido cerrado, donde nadie puede regalar nada, si la suerte, te da una mano, y si después, el otro se equivoca, seguramente, se está marcando la diferencia, para determinar, quien se queda con la Recopa, en este caso, el Atlético Mineiro. ESPN, Fútbol, Club. Es increíble, dos goles en contra, en una final, y Víctor Ayala, que marcó a favor, y en contra. Sí, 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 sí.